Yo empecé a tomar fotografías en comunidades indígenas de mi país donde yo iba, vivía con ellos y tenía la facilidad de la complicidad con ellos, así tanto como los indios Eris, que están en la primera parte de la exposición, como Juchitán, donde yo trabajé durante seis años, pero yendo y viniendo a México. Después hice una pequeña exposición para la gente de Juchitán, que la llevamos a la Casa de la Cultura de Juchitán para regresar las fotografías a todas las personas, a la ciudad, para un poco, soy fotógrafa, pero regreso mi trabajo y se queda aquí con ustedes. Después tengo una serie de fotografías sobre las fiestas en México, donde ahí no se necesita la complicidad, porque en la fiesta se puede fotografiar todo y la gente es feliz de estar en fiesta, se puede fotografiar. En las comunidades hay que tener complicidad, ellos tienen que, tú tienes que pedir permiso cuando llegas al lugar. Ellos te conocen después como fotógrafa y puedes fotografiar todo lo que quieras, excepto si te dicen no, no, pero en general se puede todo. Después de fotografiar las fiestas, que ha sido constante en mi trabajo, fotografié la matanza de cabras. Esta matanza de cabras se hace una vez al año en México. Nosotros no teníamos cabras en México, los españoles las trajeron y ellos hacen esta fiesta, no es fiesta, es un negocio cada año para producir dinero, como la comida, las pieles, los cuernos, los cuernos, todo. Y desde hace muchos años hay una tradición de que los indígenas ayudan, no ayudan, les pagan muy poco para hacer este trabajo. Pero como es muy poco lo que les pagan, las mujeres vienen a ayudar a sus maridos. Y tú viste como los niños están acostumbrados a estar con las cabras muertas. Es muy común, es muy normal que toda la familia ayuda y está trabajando, elaborando tu insieme. Después de las cabras yo empecé a trabajar con los jardines. El Jardín Botánico de Oaxaca, donde son plantas endémicas, plantas del lugar de todo Oaxaca, las traen de la sierra. Y cuando las traen de la sierra, los hombres que trabajan en el jardín las cubren con velos, las amarran, les hacen una serie de ataduras. Esa es la parte que a mí me gustó, porque era como las plantas en terapia. Pero la manera en que el jardinero pone todos estos velos, todas estas cuerdas, a mí me parecía muy plástica, muy bella. Pero incluso hay suero en una de las plantas. ¿Sabes qué suero? Es la planta que tiene para cuidarla y salvarla. Y sí se salvó. Fue un experimento y se salvó. Entonces, fue las plantas en terapia. Hice un libro que se llama Naturata. Y después de este libro empecé, fui a Estados Unidos con una invitación de un coleccionista que tengo en Los Ángeles. Y por primera vez empecé a fotografiar el paisaje. Un paisaje totalmente diferente a México, porque es Estados Unidos, no hay gente, es la soledad absoluta. Y para mí eso fue muy interesante. Entonces, fotografié todo el sur de Estados Unidos. Hice una carpeta en platinos para la persona que me encargó este trabajo. Después, trabajé también en el estado de Washington haciendo otras fotografías. Y inmediatamente después fui a la India para fotografiar, donde hay gente, pero empieza a haber paisajes también y objetos. Ahora, recientemente, en España, hace dos semanas, presenté un libro sobre la India que se llama No hay nadie, con un texto de Oscar Puyol, que es un experto en sánscrito. Y después de estar en la India en octubre del año pasado, hice una exposición en Delhi y terminé mi trabajo de objetos, ya solamente objetos en Benares, porque me fui tres semanas a Benares. Después de los paisajes, después de los paisajes, las plantas, donde la gente va desapareciendo, fotografié el baño de Frida. El baño de Frida, como tú sabes, cuando ella muere, Diego Rivera dice, este baño se tiene que cerrar por 15 años. Después de 50 años, el baño de Frida se abre y a mí me invitan a fotografiar algunas fotos a color para un libro, pero yo pido permiso de regresar e interpretar los objetos que encuentro en el baño a mi manera, en el mismo baño. Así que de alguna manera interpretó para mí el dolor de Frida, porque era una mujer que tenía muchos dolores, muchos problemas en la columna y sin embargo todo el tiempo pintaba. Yo no soy Frida Maná, o sea, admiro mucho a Frida, pero en México es santa Frida y para mí es un poco exagerado. Pero yo hago este trabajo de objetos interpretando el dolor de Frida. Quizá porque yo antes tenía el tiempo suficiente de ir a vivir a las comunidades y quedarme un mes, dos meses, regresar a México. Eran proyectos como muy específicos. Fue una manera de conocer mi país. Para mí la fotografía, mi cámara, es un pretexto para conocer la cultura tanto de mi país como de otros países. Quizá cuando me invitaron a trabajar a Estados Unidos descubrí en mi mirada otras intenciones o descubrí que podía hacer paisajes porque antes no los hacía. O descubrí la soledad del país de Estados Unidos, de América del Norte. Y ahora quizá vuelva a fotografiar gente, no lo sé, ¿por qué no? Pero estoy interesada en encontrar la huella, la huella del hombre. La muerte ha sido muy importante en mi trabajo por razones personales y por... Porque en México la muerte está muy presente, la gente juega con la muerte. Hay un juego en los festivales, en las fiestas. Siempre está el esqueleto, la calavera. Y el Día de Muertos, los mexicanos nos damos calaveras, cráneos de azúcar. Nos regalamos con tu nombre, ¿no? Yo te regalo. Es algo muy presente. Pero pienso que es porque el mexicano tiene miedo y prefiere jugar con la muerte. Pero en mi trabajo es muy presente. En un principio yo tomé muchas, muchas fotografías de pequeños niños muertos, que en México se llaman angelitos. Pero ahora no, ahora ya. En la India tomé bastantes cosas con la muerte, en Benares, en la Casa de la Muerte. Pero ahora me he retirado de la muerte. Pienso que es la huella, lo que el hombre ha dejado. Porque el objeto siempre ha sido construido por el hombre. En el paisaje, en los jardines, el hombre, el ser humano lo ha construido. Pero yo creo que yo descubrí otra manera de ver el mundo. Con los paisajes, con los jardines y con los objetos. Yo estaba muy interesada en el comportamiento de la gente, en sus costumbres, en sus rituales. Y cuando viajo, me gusta, tengo un placer de descubrir otro tipo de cosas como es el paisaje. Yo generalmente fotografío de una manera muy inconsciente. Yo fotografío lo que me sorprende. Pero tú tienes razón, porque yo soy una persona de México. Ahora soy agnóstica, no creo en nada, pero me eduqué en una escuela muy católica donde el símbolo y el ritual fueron siempre muy importantes. Y yo creo que esta parte de mi infancia, donde te vestían de ángel o te vestían de virgen, donde el ritual en la iglesia católica es muy importante. Como te decía, yo me eduqué en una escuela muy, muy católica. Mi familia es muy católica. Yo no, yo ahora soy totalmente agnóstica. Pero mi educación católica, tanto en mi casa como en la escuela, me marcó mucho. Porque la religión católica es una religión, en mi caso, en mi escuela, de muchos rituales, de muchos símbolos. Y pienso que yo me he quedado con todo esto de una manera inconsciente. No está dentro de mí. Y cuando salgo a trabajar, pienso que toda tu educación, aunque niegues tu educación, pero viene contigo. Y se siente presente en todo tu trabajo. Esta parte, generalmente yo voy a un lugar donde hay fiestas que se llama Chalma. Y son carros, autobuses alegóricos, donde la gente va de Chalma a Chalmita. Y ahí debería de estar una niña vestida de virgen. Pero yo ahora, no sé por qué, aproveché en este viaje de tomar solamente el símbolo. Y tienes toda la razón, yo no había reflexionado en eso. Pero es Tonantzin, es nuestra madre en tiempos prehispánicos. Y es cuando el español llega a México, quita a Tonantzin y aparece a la Virgen de Guadalupe. Curiosamente, del color del mexicano. O sea, es una colonización muy fuerte donde es también nuestra madre para el mexicano, pero a Tonantzin la quitan. Entonces, quizá, no, yo no era consciente de lo que tú dices. Pero sí es un símbolo prehispánico y mexicano. Y la Virgen de Guadalupe, aunque la gente no sea católica en México, todos son guadalupanos. Es la bandera que se ha usado para la independencia, la Virgen de Guadalupe. Es todo en México. Los primeros autorretratos son autorretratos muy conscientes, que yo digo inconscientemente. Ay, no sé, pero necesito unos pájaros. ¿No? Ucheli, ¿no? Ucheli. Uno es morto, el otro. Después el pescado. Pero todo es inconsciente. Los otros autorretratos donde no son totalmente conscientes, son autorretratos casuales. Porque es mi sombra. Por ejemplo, en la casa de Trotsky, que están las balas, yo tomo las balas y siento que está mi sombra y lo tomo. Pero no fue, yo no fui para eso, fue, ah. Y el otro es en el jardín botánico, donde está mi sombra y donde hay fuego. Pero es cierto, eres muy observador. Pero yo no lo sabía. Mi trabajo es un poco muy inconsciente. Muy, no sé qué pasa.